Díganse amigos, yo nunca puse en duda, nunca puse en duda la imposición de prisión preventiva para Alexis Medina, el hermano del presidente de la república. Yo nunca lo puse en duda, nunca lo puse en duda, pero si ponía en duda la imposición de prisión preventiva para los demás encartados. Y digo esto porque todo el que tiene conocimiento básico de derecho sabe que la vista de medida de coerción no toca el fondo del proceso sino que más bien una vista para determinar si los encartados tienen arraigo le pueden imponer prisión o una medida de coerción. Y en este caso se entendía que se le podía poner una medida menos gravosa que la prisión preventiva porque los encartados no corrían peligro de fuga. Pero el juicio desde que comenzó hace tres días, esta vista, corregimos porque no es un juicio, esta vista de medida de coerción se convirtió en todo un circo, en todo un espectáculo y terminó el día de hoy. Una audiencia que es una audiencia corta, es una audiencia muy corta, se extendió a tres días. Una locura, amigas y amigos. Pero ya se tiene lo que se quería, el pueblo dominicano tenía sed de ver personas tras las rejas y el Ministerio Público ganó la primera partida. Hay que darle, aplaudir al Ministerio Público porque lo logró, lo logró en esta primera fase. Eso no quiere decir que el juicio ha terminado, el juicio, el proceso penal corrijo apenas comienza. Pero vamos a dar lectura, amigas y amigos, a los nombres de los encartados que fueron condenados. Hoy Carmen Magalís Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina, a ella se le impuso arresto domiciliario como medida de coerción. Amigas y amigos, a ella se le impuso arresto domiciliario como medida de coerción. Como medida de coerción. Vamos a colocar la otra fotografía. Domingo Antonio Santiago Muñoz, a este se le atribuye su participación como testaferro, se le impuso libertad pura y simple, amigas y amigos, libertad pura y simple en el proceso. Vamos a continuar, vamos a continuar. José Dolores Santana Carmona, quien también el proceso, la atribuye su testaferro, se le impusieron tres meses de prisión preventiva. Tres meses de prisión preventiva, amigas y amigos. Vamos a continuar, vamos a continuar. La otra, la otra fotografía. Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la república, también se le impusieron tres meses de prisión preventiva. Tres meses de prisión preventiva. Yo nunca puse en discusión, eh, que a Alexis Medina se le iba a imponer prisión preventiva. Todos lo sabíamos. Estaba seguro, porque es el pulpo. Es el que el Ministerio Público le atribuye ser el pulpo. Y eso no estuvo en discusión nunca. Vamos a continuar. Aquiles Alejandro Cristófer Sánchez, tres meses de prisión preventiva, amigas y amigos. Julián Esteban Suriel Suazo, tres meses de prisión preventiva también. Fernando Rosa, a este le impusieron tres meses de prisión preventiva, amigas y amigos. Domingo Antonio y Santiago Muñoz, le impusieron libertad pura y simple, amigas y amigos. Ahí están los encartados, los encartados. El proceso penal apenas comienza. Y repetimos, el Ministerio Público ganó en esta primera ocasión. Un juicio contradictorio, un proceso, una vista de medida de coerción que llamó muchísimo la atención, porque repetimos, es una medida corta, es una vista corta y se extendió. Pero el pueblo dominicano quería ver personas tras las orejas y ahí las tiene. Ahora, yo les pregunto a ustedes y a mis amigas y amigos televidentes, me pueden llamar a mi teléfono celular, ya que tenemos el teléfono de acá del canal averiado, me pueden escribir o llamarme al 829-366-5536. Vamos a colocarlo en pantalla para que me llamen. 829-366-5536. Me pueden llamar al celular, me pueden escribir por WhatsApp. Y también en mi transmisión de Facebook, que tengo muchas personas conectadas, para que la gente que está mirando la transmisión en Facebook, vamos a colocar los comentarios en pantalla, me diga si está de acuerdo con el manejo del Ministerio Público y la imposición de medida de coerción, de prisión preventiva para los encartados. Vamos a saludar en la transmisión de Facebook a Víctor Toribio, que está conectado, Yaniris Guerrero, que está conectada, Mayra Beato, que está conectado, Aris Peña, que está conectado, Charlie José Hidalgo, que está conectado también, Kenia de León, que está conectado, Ramón Torres, ambos están conectados. Gracias por la audiencia, denle a compartir a la transmisión. Y yo les pregunto a ustedes, a mis amigos de la transmisión de Facebook, también a mis amigos, que están mirando el canal, por televisión, que me pueden llamar, vamos a colocar el número, el 829-366-5536, me pueden llamar por WhatsApp, o me pueden enviar un texto, porque quiero saber cuál es su apreciación en tal sentido. Miren, amigas y amigos, el juez de atención permanente, Alejandro Vargas, el juez de atención permanente, Alejandro Vargas, dispuso, prisión preventiva, vamos a colocar, la foto de Alexis Medina, dispuso prisión preventiva, repetimos, contra Alexis Medina, el juez declaró el caso complejo, y cabe señalar, que de los 11 implicados, de los 11 implicados, 9 a 9, se les impuso prisión preventiva, de los 11 implicados, a 9, se les impuso prisión preventiva, y yo les reitero, en el caso de Alexis Medina, no nos sorprende, pero si en el caso de los demás, y digo que, ¿por qué en el caso de los demás? Porque, se entendía, que todos tienen arraigo, todos tienen arraigo, ahí está el número en pantalla, si quieren textear, o llamar, es un número de celular, si quieren interactuar con nosotros, y decirme, si están de acuerdo o no, con la decisión del juez, Alejandro Vargas, de, imponer prisión preventiva, a, 9, de los 11, encartados, amigas y amigos, el expresidente, del fondo patrimonial, de la empresa, Fernando Rosa, cumplirá 3 meses, en la prisión, de la cárcel, de San Cristóbal, oígase bien, mientras que, Fede Hidalgo Núñez, tendrá un localizador electrónico, y vigilancia, además, impedimento de salida, el ex ministro de salud, deberá pagar, además, 10 millones de pesos, 10 millones de pesos, como garantía económica, aparte, de la prisión domiciliaria, Domingo Antonio Santiago, se le otorgó libertad, pero deberá presentarse, entre las autoridades, cada vez que ésta, los requieran, el Ministerio Público, también pidió, también pidió, colocar el caso, como, complejo, colocar el caso, amigas y amigos, como, complejo, yo creo que, el pueblo dominicano, tiene que estar contento, el día de hoy, el pueblo dominicano, tiene que estar contento, el día de hoy, es una lucha, de muchos años, la que tiene el país, en contra de la corrupción, y la impunidad, yo creo que, independientemente, de que en el juicio, de fondo, se pueda, se pueda, comprobar, la culpabilidad, de los, justiciables, esto ya es una, victoria, de la lucha, contra la corrupción, república dominicana, ha sido saqueada, desde, la época, del sátrapa, desde, Rafael Leónidas, Trujillo Molina, este país, lo han saqueado, se lo han robado, los políticos, han hecho de él, lo que le ha dado la gana, y a excepción, del proceso, que se llevó a cabo, en contra, de Salvador Jorge Blanco, amigas y amigos, a excepción, de ese proceso, a través del cual, Salvador Jorge Blanco, fue condenado, en el 1984, no se han puesto, ejemplos relevantes, en la lucha, contra la corrupción, este gobierno, tiene el deseo, tiene la voluntad, y está actuando, en consecuencia, está actuando, en consecuencia, que se debe venir, que se debe venir, que esto no va a terminar aquí, esto no va a terminar aquí, ya fueron procesados, en esta primera etapa, del proceso penal, esta parte, vienen más, tenemos que estar preparados, porque vienen más, personas procesadas, vienen mucho más, y esto pica, y se extiende, esto pica, y se extiende, y miren, independientemente, del resultado final, de este caso, en el caso de Alexis Medina, es una locura, definitivamente, partiendo del expuesto, por el Ministerio Público, es una locura, que una persona, pudiera tener, tanto poder, en República Dominicana, y no solamente, que pudiera tener, tanto poder, sino que hiciera, tantas cosas, que hiciera, tantas cosas, o es que, al parecer, Alexis Medina, nunca pensó, que el PLD, podía salir del poder, estoy partiendo, del expuesto, por el Ministerio Público, de la acusación, que figura, en contra de él, Alexis Medina, tenía contratos, con los principales, ministerios, sin ni siquiera, ir a licitación, sin ni siquiera, pasar por licitación, amigas y amigos, una locura, él se valía, hasta la próxima,